injusticias. ¿Por qué, según ustedes, los gobiernos, las iglesias ocultan la realidad extraterrestre o la presencia de estos hermanos mayores? ¿Hay una motivación? ¿Corazones militares? No. ¿Por cuál razón? La razón es esta. ¿Se imaginan ustedes unas civilizaciones extraterrestres que bajan aquí en la plaza de independencia o en el Vaticano y hablan delante a todas las televisiones del mundo? Y dicen, somos vuestros hermanos. Tenemos la oportunidad, si ustedes quieren, si no reciben en paz, de aniquilar todas vuestras enfermedades, destruir el cáncer. Establecer la paz entre todos ustedes. Acabar con el hambre. Los podemos ofrecer una energía limpia para que ustedes salen de la crisis energética. Tenemos aparatos para limpiar el planeta, el planeta tierra que está contaminado. Podemos dar de comer a toda la humanidad y le ofrecemos un sistema económico muy suficiente para que todo el mundo se convierte en una civilización rica. Aniquilamos el dinero y todos ustedes serán ricos y toda la ciencia la pueden desfrutar, toda la civilización humana. ¿Ustedes piensan que los vendedores de armas estarán de acuerdo? Los vendedores de drogas estarán de acuerdo. Las iglesias que perderán todas sus abejas estarán de acuerdo. Y los criminales mafiosos de las casas farmacéuticas estarán de acuerdo. Por eso esconden la realidad extraterrestre. Pero la realidad extraterrestre con fuerza y con amor inmenso penetrará lo mismo nuestra civilización humana. Entonces será nuestra liberación. Porque los extraterrestres, y esta es la sorpresa, nos salen solos, se manifestará este joven, este rey, este amigo que dio su vida para nosotros, que puso en sus espaldas nuestras limitaciones, que nos perdonó a todos, que nos ofreció una oportunidad de acercarnos más a Dios. Que nos enseñó que la no violencia es el arma que destruye a todas las guerras, que nos enseñó que la justicia divina es la ley de causa y efecto y que lo que nosotros semblamos recogemos. Este joven de Nazaret, Jesús, nos enseñó cómo es la vida, cómo es la manifestación de la vida en el universo, cómo es el amor infinito. Ahora nosotros tenemos que prepararnos en estos años, en estos meses, a estos grandes cambios. y tenemos que prepararnos a recibirlo, porque recibiendo a Cristo, nosotros vamos a recibir y a despertar nosotros mismos. Nos vamos a dar cuenta que Él es la luz que tenemos adentro nosotros, que Él es nuestro hermano y nuestro maestro. No tenemos mucho tiempo, queridos amigos, tenemos poco tiempo, entonces tenemos que orar, meditar, pensar positivo, pero esto no es suficiente. Hay que hacer obras, hay que hacer obras, hay que hacer obras, acciones. Cuando nosotros hacemos una acción, causamos un movimiento de energía tal que cambiamos los eventos. Entonces, la oración y la meditación son importantes, pero no son suficientes. Hay que hacer obras físicas, no pelear a la gente, pero participar en la sociedad, pedir justicia, ayudar a la gente que sufre, denunciar 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 los males y aquellos que aniquilan y dominan el mundo, con la no violencia, pero hacerlo. Esto es lo único que podemos hacer. Nosotros no podemos cambiar los gobiernos, los políticos, las iglesias, pero podemos aliviar los eventos. La Madre Tierra, si nosotros estamos en sintonía con las cuatro fuerzas de la naturaleza, nosotros podemos aliviar, no cambiar, pero despertar ánimas, aliviar las catástrofes para que menos gente pueda sufrir. Esto es una preparación. Los años que van a venir, no sé si en el 2012, yo no lo sé, si Cristo se manifestará, pero sí, esta fecha, seguramente el principio del final, donde en cualquier momento, él puede regresar, donde en cualquier momento, esta confederación interstellar puede decidir de manifestarse públicamente. Entonces nosotros tenemos que ser los pioneros, preparar a la humanidad a este gran evento. No se subestimen. Cada uno de ustedes potencialmente son miles de personas, porque hablando con amigos, con parientes, y si tienen la suerte de hablar en los medios de comunicaciones, la gente escucha. Y solamente escuchando el verbo, un alma puede despertar. No hace falta, no hace falta hacer una institución, una nueva iglesia. No hace falta que nadie siga a Joshua Giovanni o al contratado X. Hace falta que cada uno despierta y que da su propio grano de arena para despertar otras almas. Más almas nosotros presentamos delante a Cristo nuestro Señor, más hermanos en el planeta pueden seguir haciendo parte de la nueva era. Porque una de las cosas que el Cristo me ha comunicado en mis contactos fue este. Un mensaje que se divide en dos partes y es revolucionario. Por esto las iglesias a veces no me comprenden. El primero fue esto. Me dijo, Giorgio, no importa si la gente me cree o es cristiana. Lo importante es que haces obras cristianas. No importa si la gente me tiene en la mente. Hasta puede no creer ni siquiera en el Padre nuestro ni en mí lo importante que me tiene en el corazón con sus sentimientos. Porque muchos ateos que hacen obras son verdaderos cristianos. Y muchos cristianos, hipócritas, son ateos. Entonces, no es importante creer en mí, es importante hacer lo que yo enseño. Esto fue, para mí, hermoso, estos mensajes que me dio Cristo. Y el segundo, que es la continuación de esto, por sus obras serán juzgados, no por sus creencias. Gracias.